arranca la tercera parte de este vídeo y en esta parte estamos en el rastro de madrid es un domingo por la mañana y bueno es mostrarles lo que es el famoso rastro madrileño mira las imágenes y vení y te muestro qué tal es este rastro o este mercadillo y Gracias por ver el video qué es lo que es el rastro se estarán preguntando bueno el rastro es un mercadillo que está ubicado en el barrio de la latina el barrio de la latina puede llegar tranquilamente desde el sol andando y también puede llegar en metros si vienen en metro tienen la línea 5 que es la línea verde color verde y la estación es la latina así que es un algo que tienen que tener en cuenta si quieren venir un domingo por la mañana al rastro el rastro es algo típico que viene toda la familia a pasear por lo que es el barrio de la latina todos los domingos por la mañana así que van a encontrar muchísima gente y muchísima gente alrededor y lo van a ver ahora en estas imágenes como bien lo dije es un mercadillo y acá pueden encontrar cosas de primera y segunda mano cosas nuevas o cosas usadas también bueno el regateo también es cosa que es útil si quieren regatear algún precio es muy buen lugar también acá pueden venir a comprar los souvenirs y buenos recuerditos que pueden llevar desde acá desde desde madrid o españa no 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 Y desde acá, desde el rastro, nos vamos a nuestro próximo destino. Los próximos destinos son la Puerta de Alcalá, que es una de las cinco puertas que tenían antiguamente para entrar a Madrid, y el Parque del Retiro. La Puerta de Alcalá se encuentra ubicada en la Plaza de la Independencia, al lado de la Puerta del Retiro, y están solo a una calle o a dos calles de Cibeles. Esta era una de las entradas que permitía, una de las antiguas entradas que permitía a los viajeros franceses y a los de Aragón, entrar antiguamente a la Ciudad de Madrid. Antes que nada, tengo que pedirle disculpas, puedo haberme enamorado, si me ven con toda la faceta cambiada, me he demorado un par de días para filmar este video en el Parque del Retiro, pero bueno, por problemas técnicos, no se ha podido hacer hasta el día de hoy. Me van a ver un poco cambiado, de los rasgos de mi cara, facetas, bueno, espero que lo vean. En el Parque del Buen Retiro podemos encontrar los monumentos como el de Alfonso XII, el estanque, que es básicamente lo que marca el medio del Parque del Retiro, también el Ángel Caído y otras, bueno, y el Palacio de Cristal y otras más que se las voy a mostrar ahora mismo, que les va a gustar muchísimo. La entrada es gratis, no hay que pagar absolutamente nada, dado que es un parque recreativo y gratis para todo en Madrid. La entrada es gratis, no hay que pagar algo que puedes hacer para poder hacer para poder hacer una click abierta, una sola opo, que es un parque recreativo, que es lo que recordarás y decirle, hay que pagar un largo de las camadas que se las resaltan en las camas que se las que pude hacer, que es una circulación que se la recreativa que hace casi a las camadas que se la educa, que se la recreativa, que se la recreativa está mejor, por lo que hace que hay que hacer, que se la recreativa, de este día, va a gustar mucho tiempo que ya está haciendo en la parte del de la pantalla. Y después de la pregunta de la última vez, después de la reminder que no se lo se va a dar lacción, pero en la decisión del que se acuerda que El último monumento que les quiero mostrar es la estatua o el monumento del ángel caído. Es algo muy curioso porque está ubicada a 666 metros sobre el nivel del mar, 666. Así que nada, mirenla, es un poco de noche, no se ve mucho, pero bueno, es algo que también es un punto curioso, lo cual les quería mostrar. Y desde acá del Parque del Retiro nos vamos al tercer sitio, al tercer y último sitio que les quiero mostrar los sitios que tienen que ver en Madrid. Llegamos a la última parada de estos 20 sitios que no te podés perder si estás en Madrid. Y lo que les voy a mostrar ahora es el Parque o el Mirador de las Siete Tetas. No se rían, pero así se llama. El Mirador de las Siete Tetas se encuentra en el Metro Buenos Aires, que es la Línea 1. Así que desde el centro tienen aproximadamente unos 20 minutos. Es un destino que no se pueden perder si andan por Madrid y la verdad que las vistas que van a ver desde acá, desde este mirador, son espectaculares. Encoочcanidades espectaculares. Hay muchos que no conocen este sitio Se piensan que hay otros miradores mejores Que puedes ver miradores desde las Torres Europa Que están ubicadas en Plaza de Castilla Pero no, por lo menos en mi opinión Uno de los mejores lugares para ver una vista panorámica de lo que es Madrid Es el mirador de las siete tetas Es gracioso el nombre Pero este nombre se debe porque tiene siete colinas Entonces esas siete colinas conforman unas tetas Es así, así de simple Y nada más desde acá, espero que les haya gustado estos tres capítulos que hice Con los 20 sitios que debes visitar en Madrid Les voy a dejar un link en la descripción, acá abajo Y bueno, si te gustó, deja un like Y nos vemos en el próximo capítulo Con muchas cosas más que te voy a compartir con ustedes Hasta la próxima